¿Se han preguntado alguna vez quiénes forman el círculo de poder en torno a Nicolás Maduro en Venezuela? Miren, cuando Hugo Sánchez, Chávez, perdón, que estaría yo pensando, disculpenme, fallo del preconsciente. El fútbol, el fútbol. El fallo del preconsciente, efectivamente. Cuando Hugo Chávez, que no Sánchez, designó como sucesor a Nicolás Maduro poco antes de morir, algunos dudaron de que el exconductor de autobús y sindicalista fuera capaz de mantener las filas del chavismo unidas sin el carisma y la popularidad del comandante. Pero Maduro ya lleva más de 10 años en el poder sin aparentes desafíos internos en las filas chavistas y rodeado de figuras que también fueron herederos de Chávez y que se han mantenido fieles escuderos de un gobierno que enfrenta ahora una de las mayores crisis de legitimidad que se ha visto en América Latina en tiempos recientes. Ecilia Flores, Diosdado Cabello, bueno, sobre este individuo hemos hablado en este programa, ¿verdad? Vaya asesino. Vladimir Padrino y los hermanos Jorge Rodríguez y hombre, la de las maletas. Delsi Rodríguez son considerados como las voces más autorizadas del gobierno que encabeza Maduro, cuya reelección para un tercer periodo en la presidencia de Venezuela se encuentra cuestionada dentro y fuera del país, luego de que el Consejo Nacional Electoral, que lo proclamó ganador, no divulgó, como saben, los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, detallados por cada mesa de votación, como prevé la legislación. La realidad es que está rodeado de personas que dan verdadero miedo, Diosdado Cabello, o sea, es un ser absolutamente incendiario y un asesino. Bueno, es todo un círculo, pues al final, de delincuentes. Parece ser que lo que mandan en realidad son los cubanos, ¿eh? Creo que el poder de Cuba es inmenso. Yo creo que realmente... Lo que pasa es que eso no sale nunca a reducir, ¿eh? Yo creo que el comunismo con quien está liado es con el narcotráfico. Y al final el que está gobernando en todos estos países es el narcotráfico con una ideología comunista. Pero es el narcotráfico en México, en Venezuela... Es toda una alianza comunismo-narcotráfico. Pero Cuba tiene un papel muy importante por la ideología que tiene y además por el poder militar. Y sobre todo económicamente depende de Venezuela, ¿eh? Todo el petróleo de Cuba le viene de Venezuela. Cuba no puede dejar a Venezuela. Mientras no caiga Cuba, Venezuela va a seguir con esto. El problema es Cuba, ¿eh?